Buenos días a todos, quiero darle gracias a Dios porque nos ha permitido llegar un día más seguida pues aquí me encuentro en lo que es el Parque Libertad en estos momentos yo vengo llegando de Oriente hacia San Salvador pues quiero decirles que me siento muy contento y feliz porque he comprado mis vitaminas que querían y a Gisela pues que compraran estas son las vitaminas que compré pues dicen de que son buenas para la sangre para reanimar decaimiento y pues para el apetito creo que trae para muchas cosas del pueblo ¿verdad? así es que quiero decirles pues a Gisela Cañas que muchísimas gracias porque me ha apoyado bastante y me sigue apoyando estoy feliz y contento porque hemos llegado pues casi al final de año ¿verdad? y gracias a Dios que hemos llegado ¿verdad? este a otro año más ya casi porque por él es que estamos alentaditos a pesar de esta pandemia ¿verdad? la que ha venido pues a dañarlos a todos porque no es fácil estar luchando con esta pandemia en El Salvador y a nivel mundial porque esto está a nivel mundial así es que saluditos para todos mis suscriptores y muy buenos días gracias gracias